I don't know what my sense is. Irma Erendira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, informó a las dependencias del país que integran la Administración Pública Federal cuáles son los ajustes que se hicieron a los sueldos de los burócratas de mando y enlace para 2019, por lo que ningún funcionario percibirá un sueldo superior al del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado de la Secretaría de la Función Pública detalló que la austeridad republicana impactará el salario de los altos mandos con reducciones de hasta 40%, con lo cual se reducirá la brecha salarial en el sector. Con ello se avanza en la reducción de la brecha salarial en el sector público ya que, mientras los puestos de los altos mandos tienen reducciones salariales de hasta 40%, los servidores de mando y enlace que menos ganan tendrán, en algunos casos, aumentos en sus ingresos. Ajustes salariales en la Administración Pública Federal, apegados a Política de Austeridad Republicana Sandoval. December 30, 2018 El tabulador que ofrece la dependencia es un instrumento administrativo que sirve para determinar cuáles serán las remuneraciones con base en la responsabilidad y las funciones que desempeña un puesto. En el tabulador se establece que el mandatario cobrará un salario de 155.833 pesos mensuales, al que le seguirá el sueldo de los secretarios de Estado, quienes percibirán 154.365 pesos. En el presupuesto de egresos de este año el pago que recibían los secretarios de Estado alcanzaban un máximo de 198.244 pesos y un oficial mayor cobraba al mes 189.555 pesos. De acuerdo con Reforma, los subsecretarios y los jefes de unidad recibirán entre 139.663 y 153.140 pesos, mientras que los jefes de departamento, subdirectores y directores de área cobrarán entre 21.597 y 78.407 pesos. Decembre 30, 2018 Los funcionarios que se desempeñen como enlaces ganarán el sueldo de los secretarios de Estado. El sueldo más bajo, por lo que recibirán entre 12.062 y 19.484 pesos a partir del 1 de 2019. Respecto a la prima vacacional y las prestaciones económicas el ingreso se calculará con base en el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Con información de El Imparcial, El Financiero y Reforma Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.